Poco a poco los tablajeros del mercado jauregui en Jalapa se van recuperando. La venta de carne de res y cerdo han sido positivas en comparación al momento más álgido de la pandemia por COVID-19. Los comerciantes esperan que las ventas sigan al alza, a pesar de que el precio de la carne de res aumentó unos pesitos. Los vendedores de carne de res y cerdo esperan que se mantengan estas ventas productivas, pues varios negocios reflejaron pérdidas de hasta un 70% debido al coronavirus. Hugo Garizurieta, RTV, más noticias.